Gracias por continuar aquí en el blog de Susana, hoy les tengo más ideas de detalles para regalos a San Valentín. ¿Sí? Sabemos que los Mason Jars están súper de moda ahorita, los encuentran en cualquier tienda, en cualquier supermercado prácticamente y la verdad es que están muy padres, se usan mucho porque cierran al vacío, entonces se conserva la comida mucho más tiempo, dura más, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Este puede ser un regalo de hombres para chavas o de chavas para hombres también. Tienes uno, dices, bueno, le voy a regalar uno, por lo general vienen también con su tapita, pero en este caso vamos a ocuparlo sin tapa. Aquí me encanta porque puedes escribir con gis, y eso es precisamente lo que hicimos con este de aquí. ¿Qué hice? Lo decoré con unas florecitas medio cursis, pero se vale porque es San Valentín, y puse eres, la palabra eres. Entonces, ¿qué hice? Me metí a la computadora, también si lo quieren personalizar un poquito más, ustedes lo pueden hacer a mano, y escribí, eres mi todo, eres un gran hijo, eres simplemente tú, lo más importante en mi vida. Entonces, pones un chorro de cosas que para ti esa persona especial es, y lo que vas a hacer es lo recortas, y metes aquí las tiritas. Si pueden ver, se ve bien padre, porque se ve en todo alrededor, como dice, eres un gran hombre, eres mi amor, eres maravilloso, eres un gran compañero de viaje, y es un detalle, por ejemplo, que yo puedo tener para mi esposo, poniendo la palabra en frente, eres, y todo lo que engloba. Porque esto es lo que mi esposo engloba para mí, todas estas notitas que hay aquí. Entonces, es una idea bastante barata, vas a comprar nada más el mason jar, puedes comprar algo de decoración, o listones, o ponerle corazones si quieres aquí. Y entonces, va a ser un bonito recuerdo, porque se queda con las palabras, se queda con el cariño, pero más importante, también al final del día, se queda con un mason jar muy padre, que se puede llevar a todas partes. Gracias por acompañarme en esta sección, con estas ideas, y por supuesto que continuaremos con más, aquí en especial, desde el blog de Susana, Día de San Valentín. Gracias. Gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!